Al menos unos ocho casos de tacha de carros se denunciaron ante el Organismo de Investigación Judicial de Pérez Celedón durante los últimos días. Las autoridades están investigando estos hechos para dar con los autores quienes trabajan con el método de quebrar el vidrio del vehículo y tomar los objetos que estén a la vista. El tema de las tachas de vehículos que se está dando últimamente aquí en el centro de San Isidro es un tema que estamos detrás de él, ya estamos sobre las investigaciones del caso, por supuesto que estamos aprovechando todo el recurso que nos arroja aquí el Cantón, el mismo comercio y por supuesto que en términos de unos ocho días nos han afectado bastante pero ya nosotros estamos investigando sobre este asunto. Según el director del Organismo de Investigación Judicial del Cantón, hay varias líneas en cuanto a los responsables y que están siendo investigadas para buscar su detención. Bueno, en algunas oportunidades son personas o indigentes de la misma zona que nos están afectando. En otras oportunidades se han determinado que efectivamente vienen personas o grupos o bandas, pequeñas bandas criminales que son foráneas, que vienen del carco marxopolitano. Una vez más las autoridades hacen la recomendación a las personas para que no dejen objetos de valor visibles dentro de los carros, pues son muy llamativos para los delincuentes, además de tener mucho cuidado en donde se deja el carro parqueado. Recomendarle a la gente no dejar los vehículos en zonas muy oscuras o solitarias, efectivamente no dejar dentro de sus vehículos artículos de valor visibles, porque definitivamente eso es lo que más llama la atención y por supuesto que buscar si es posible parqueos o lugares donde exista alguna persona que les pueda dar alguna seguridad y que les pueda también brindar una seguridad real, ¿verdad? No alguien que ahí esté cuidando por cuidar y que no les vaya a responder como es responderse alguien que realmente esté recibiendo alguna remuneración por eso, ¿verdad? Celulares, computadoras, radios y bolsos son algunos de los artículos más frecuentes que buscan los amigos de Luajén.